Muy bienvenidos a todos, de nuevo en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Queremos que te sientas a gusto, queremos compartirte las misericordias del Señor a través de estos pequeños programas que lo que pretenden es dejar un espacio para que puedas relajarte y aprender, porque somos, como dice, aprendices mucho y maestros de nada. El Señor sigue siendo el maestro y Él nos va enseñando día a día. Ya sabes que emitimos desde el 100.2 FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 FM Estereo Visión Sevilla, la generación de cambio. Las Iglesias del Monte y Proyecto Vida llevan mucho tiempo respaldando, realizando y produciendo el programa con todo un esfuerzo logístico que hay detrás para que te llegue a ti de una manera sencilla y eficaz todo el contenido de estos programas que queremos mostrarte. Y Zema y Frapan, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga y la Fraternidad de Pastores de Málaga, nos respaldan y le damos muchas gracias a ellos por confiar en nosotros y por permitirnos que podamos desarrollar esta labor que es muy interesante. El propósito siempre es dar y mostrar qué es Jesús, qué hizo y no solamente creer en Él, sino creerlo a Él a través de lo que la Iglesia ha hecho a través de estos 2.000 años. Bueno, pues ya sabéis, estamos en el último programa de la saga, Vigencias y Valores de la Reforma Protestante, un libro escrito muy interesante por nuestro pastor y doctor en Historia, Juan Manuel Quero, que es el que cada semana nos enseña y nos ilustra acerca de toda esta aventura. Juan Manuel, bienvenido al programa. Hola, aquí estamos. Gracias, un abrazo. Bueno, ya estamos terminando, lo decimos con alegría porque hemos abarcado todos estos varios siglos desde el XVI hasta aquí, pero también con pena porque se acaba, aunque el libro está ahí para poder ampliar la información, ¿verdad? Aquí está, aquí está. Ya sabemos que se puede comprar el libro en Amazon y también se puede conseguir a través del autor, de ti mismo, ¿verdad? Y ahora directamente llamándote, tú puedes también promocionar el libro y acercarlo. Sí, tengo también esto. Pues hemos abordado al final, este es el último capítulo, 8 capítulos, con 300 y pico páginas, pero de una forma así conversacional e interesante, disfrutando. La verdad que me lo he pasado, me lo estoy pasando bien. Yo también, de hecho también podemos ver el programa en la Iglesia del Monte Proyecto Vida en el canal de YouTube. Ahí está toda la saga, Vigencia y Valores de la Reforma Protestante y puedes verlo tranquilamente porque dices, ay, es que no he podido verlo en su momento. No importa, todo está grabado, sistemáticamente ordenado y tú puedes verlo tranquilamente y disfrutar y saborearlo. Siempre te aconsejo acompañado del libro, ¿no, Juan Manuel? Porque el libro te va de un ámbito mayor de todo lo que estamos hablando. Claro, claro, porque nosotros solamente estamos tocando algunos temas, pero no nos da tiempo, evidentemente, de tratar y ver todo el contenido. Perfecto. Muy bien, pues como hemos dicho en este último episodio o capítulo, vamos a hablar de la educación. ¿Qué representó la Reforma Protestante para que la sociedad llegara a este nivel de cultura y educación que tenemos? Uf, pues la verdad es que la Reforma Protestante en realidad produjo un movimiento que se conoció como la pedagogía de la Reforma. Yo me he quedado alucinado precisamente al ver la influencia que tuvo cuando estaba estudiando en el seminario y demás. Es cuando me propuse hacer un doctorado incluso sobre este tema, de cómo influyó todo lo que tiene que ver con el protestantismo, los principios bíblicos en el sistema educativo. Y la verdad es que haciendo ese doctorado en la Complutense, en la Universidad de Madrid, disfruté mucho porque me di cuenta de lo mucho que el Evangelio, el poder que tiene para transformar. En el tiempo de la Reforma, algunos del siglo XVI, tenemos... Es que es muy curioso, me llamaba la atención, porque tenemos personajes como Juan Comenius, que prácticamente entre nosotros no es muy conocido, entre los evangélicos, pero cuando tú vas a estudiar educación, ciencias de la educación o magisterio, uno de los personajes que sí o sí, entre otros, que vas a estudiar o que va a ser referencia es Juan Comenius, porque es el padre de la educación y era protestante. Y el propósito de él era enseñar para que la gente pudiera leer la Biblia. Y así se estudiarán otros como Pestalochi, como Afroébel, como Krauss, que algunos dicen, bueno, eran pedagogos muy importantes, pero cuando van a la universidad no saben que eran protestantes, que eran evangélicos, y que estaban enseñando con un respaldo de todo lo que tenía que ver con los principios bíblicos. Claro, es que estaba recordando, mientras tú hablabas, a lo largo de la historia, de lo que sabemos, la poca alfabetización que ha habido en la sociedad. Solamente los eruditos, un grupo muy reducido de personas, tenían esa capacidad de leer y tenían, digamos, a su alcance los escritos de la época, ¿no? Pero la reforma es como una explosión donde se empieza a alfabetizar a la sociedad de una manera sistemática, hasta llegar al punto en que hoy día es raro encontrar a alguien que no sepa leer. Sí, pero precisamente es que ese es el impulso. Cuando se da a conocer el Evangelio, no solamente las personas necesitan leer, saber leer, porque de qué sirve que imprimas Biblia, de qué sirve que las distribuyas y luego la gente no sabe leer. Es que además, no solamente tenían que saber leer, sino saber entender lo que estaban leyendo. Entonces, eso implicaba un esfuerzo tremendo. Claro, la reforma protestante partía de que uno de los principios fundamentales era el sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso significa que cada creyente, individualmente y de forma personal, tiene que acercarse a Dios, sin más mediador que Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y que para ello, es decir, para servir al Señor, para ser creyente, para vivir en los propósitos de Dios, pues había que conocer la Escritura. Porque además, el mismo Evangelio dice, Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa libertad iba a venir de ahí. Pero, ¿cómo conocer el Evangelio? Si no sabían leer, si no había forma de entender la Escritura. Y por eso es que surge, con la reforma protestante, todo un movimiento de la pedagogía de la reforma. Donde personas que hoy día se reconocen como padres de la pedagogía, efectivamente, eran evangélicos protestantes. Hoy, Juan Manuel, hay una pregunta que me surge. ¿En el principio, los colegios evangélicos eran oficiales o eran pequeños lugares donde se hacía de una manera individual y personalizada esa alfabetización o esa enseñanza? ¿O desde el primer momento fue arreglado con cursos, como ahora entendemos la educación? No, no, no. Fue complicado. Fue complicado porque había muchos que tenían el interés de que los colegios no fuese para todos y que, en fin, fuera algo muy restringido. Elitista, ¿no? Sí, elitista. Pensando aquí en España, por ejemplo, el primer colegio como tal. Hay influencia, que eso es otra cosa, en el sistema educativo. Pestalozzi, por ejemplo, que ahora no nos da tiempo, luego vamos a mencionar algo, pero no nos da tiempo de ver muchas cuestiones. Si Dios quiere, y hemos hablado de ello, para el próximo año podremos abrir una nueva serie de programas para hablar de la importancia de la educación, de cómo el Evangelio se va dando a través de todo eso y cómo permea las sociedades de Europa y de todo el mundo. Pero, concretamente, sin entrar en todo esto de los principios bíblicos, cómo van afectando todo el sistema educativo del mundo, las escuelas eran necesarias. Porque vamos a centrarnos en España, que es donde estamos, ¿no? Pero ocurre en todo el mundo. Cuando uno quería abrir una iglesia, se daba cuenta, pues, de lo mismo, que en España estamos hablando... La primera iglesia... Perdón, la primera escuela que se abre es en Cádiz. Evangélica, digo. Y la abrió, pues, un agente de la sociedad bíblica que era William Rule. William Rule, en inglés, que abre una escuela pequeñita en Cádiz en el año 1835. ¿Y era de todo? ¿Se enseñaba de todo o solamente la Biblia? No, no, no. Era una escuela. Era una escuela para niños. Era una escuela para aprender a leer, a escribir, a sumar. Era una escuela de primaria. Era una escuela de primaria. Pero... Y era, además, una escuela ya que llevaba esos principios del Evangelio. Era una escuela coeducacional. Eso significa que era para niños y para niñas. Y en aquel tiempo, las niñas no tenían derecho a estudiar. Era solamente para niños, los colegios nada más. Y pocas mujeres tenían, pues, facilidad, facilidades para poder estudiar. Y cuando era así, se les enseñaba solamente ciertas cosas y no igual que a los hombres. Bueno, esa escuela, que además era gratuita, porque una de las cosas que se entendía es que la enseñanza tenía que ser para todos y no para una élite, nada más como tú decías antes. Pues, eso suponía para algunos un peligro. Porque se podían enseñar cosas malas, porque se podían enseñar el Evangelio, y eso era una herejía. Y, de hecho, pues, al poco tiempo, se cerró. Claro. Al final, no te conviene que los demás sepan para poder manipularlo y decir, no, la verdad es lo que yo te digo. Bueno, ahí está, la palabra para todos y eso nos da. Juan Manuel, me tienes entregado porque hay un apartado en el libro que habla de una escultura que habla. ¿A qué te refieres con eso de una escultura que habla? ¿En qué consiste? Pues mira, si quieres, tiene que ver con Pestalochi. Tiene que ver con Pestalochi, una escultura de Pestalochi que nos habla de un personaje muy interesante en la pedagogía y en esta pedagogía de, podríamos decir, de protestante o de principios bíblicos que no era para enseñar la Biblia, pero era para enseñar al hombre a vivir y que pudiera también, cómo no acercarse a la palabra de Dios y conocer todo lo que Dios ofrecía. Pestalochi fue hijo de pastor, quiso ser pastor y, bueno, en realidad, era nieto de pastor y su padre, bueno, estuvo educándole en todo aquello que tenía que ver con los principios bíblicos y fue a formarse a un seminario para ser pastor. ¿Era italiano? Pestalochi suena a italiano, ¿no? Sí, pero era más bien de la zona de Suiza, era, pero, de lengua italiana, sí, pero suizo. fíjate que cuando fue al seminario se preparó, la primera vez que fue a predicar se quedaba en blanco. Como los demás, porque eso no ha pasado a todos, ¿no? Sí, pero él decía que no, se dio cuenta que no era lo suyo, que no era el llamamiento de Dios para él, se dio cuenta que no era el llamamiento, pero él quería servir, quería ayudar, entonces dice, ¿cómo puedo yo ayudar a la sociedad? Entonces pensó que podía ser abogado, pero tampoco, no iba la cosa bien, entonces se dio cuenta que la mejor forma de ayudar era acercándose a la persona desde el principio, cuando eran niños, y ahí es cuando empezó a desarrollar todo un sistema educativo que se conoce, pues, de la escuela de Pestalochi, que es muy interesante y que afectó de forma positiva a los principios pedagógicos, al sistema educacional de aquel tiempo y que llega hasta nuestros días. Y eso lo he querido ilustrar con una escultura, que digo la escultura que hablas. Mira, si quieres, comparto pantalla, ¿puedo? Sí, por favor, que nos tienes intrigados, a ver qué escultura estamos hablando para poder darnos una idea. Aquí la tienes, la tenéis aquí. Bueno, en realidad, este es el... No sé si se ve. Sí, se ve. Si se puede ampliar un poquito, mejor, pero si... A ver si me deja ponerlo... Ahí. Ahí está, perfecto. Ahora sí la vemos. Bueno, esta es la portada de uno de mis libros que el próximo año, si Dios quiere, pues podremos comentar también en hablar que surgió con la tesis doctoral enseñar para la vida. Bueno, en este caso, este libro habla de muchas cosas, de cómo Pestalochi iba a aportar una serie de principios bíblicos que iban a permear totalmente la sociedad y el mundo educativo. Pero el título es uno de los capítulos del libro de vigencia y valores de la reforma protestante, una escultura que habla. Porque si te das cuenta, esta escultura, en ella está Pestalochi como profesor y está con una demanda de estar explicando. Pero si te das cuenta, hay dos niños. Pero uno es niño y otro es niña. Ah, bueno, eso fue una revolución en la época, ¿no? Eso fue una revolución en la época porque no podían estar los niños con las niñas estudiando. Pero es que además las niñas tenían, como decíamos antes, pocas posibilidades para ello. Pero si te das cuenta, están los dos y están pegados a Pestalochi. La enseñanza de la época era a distancia, en el sentido de que el profesor había que tratarlo con mucha distancia. Eso de tocar al profesor, pero es el profesor aquí quien está tocando a los niños, los niños están abrazando al profesor, porque hay algo más que el hecho de la enseñanza del libro, de memorizar qué era lo que se hacía en aquel tiempo y de aprender ciertas cosas nada más, sino que había también un trato bastante cercano. Si te das cuenta, estos niños están descalzos. lo que está expresando esta escultura es que Pestalochi hizo un trabajo inmenso entre los niños pobres y de hecho lo que hizo porque no había muchos medios es convertir su casa en una escuela y llevaba a los niños a su colegio, a su casa para formar ahí un colegio y llevaba niños que no tenían medios para nada y los educaba y les enseñaba y los formaba y empezó así a abrirse incluso pues orfanatos y escuelas que fueron escuelas con principios de Pestalochianos podemos decir que ayudaron mucho en este sentido. Por eso digo la escultura que habla. Sí, sí, sí. Pues sí que habla mucho. Dice mucho, mucho y yo creo que en aquella época diría más porque hoy día estamos acostumbrados a que todos esos valores están muy aceptados pero entonces era el comienzo y los principios siempre son complicados ¿no? Y mencionas ya en el último apartado del capítulo 8 acerca del bullying de que los principios de la reforma pues han dado base para una nueva educación y para luchar contra esa clacra que es el bullying entre los mismos compañeros de clase. la verdad es que en medio del sistema educativo se expresa desde la misma infancia ese dolor esa violencia ese maltrato ese acoso que se hace que se produce en la sociedad y en realidad no sé si has oído la letra con sangre entra Sí, sí la he oído y la he vivido Bueno pues precisamente lo que comentábamos antes de Pestalochi cuando hablamos de Pestalochi ya lo haremos el próximo año hablaremos también de Krauss porque desde Alemania hubo todo un movimiento de reformar la pedagogía y precisamente uno de los principios de Krauss de Pestalochi de estos pedagogos es que había que enseñar para la vida enseñar para vivir no enseñar para conocer un libro no enseñar para tener un título enseñar para vivir porque el problema es la corrupción que existe en nuestro mundo y el bullying es una expresión de esa corrupción que se vive en la sociedad hoy día hablamos del ciberacoso hablamos de diferentes modalidades de violencia pero el problema es que todo eso está en las casas en las familias y en nuestra sociedad y y se expresa en los colegios con el bullying con el acoso eso es triste ver a niños peleándose pero es algo que se expresa desde la injusticia y el problema que hay en nuestra sociedad lo había antes hay un cuadro una pintura que en el libro también resalto que habla de esto y es un cuadro de Goya del siglo XVIII y se titula La letra con sangre entra y se ve a un maestro de escuela con un niño que le había bajado el pantalón y pegándole golpes en el culete porque no aprendía bueno la reforma protestante promovió una pedagogía que tenía que ser para todos eso de que unos valen para estudiar y otros no valen para estudiar y que se vayan al campo ellos entendían que no era verdad que había que acercarse a todos y ver la problemática que había y bueno y de ahí que luego se desarrollase sistemas pedagógicos muy interesantes que veremos más adelante que tenían el propósito de enseñar para la vida y que desde el principio y por eso Pestalochi sintió también eso había que acercarse porque cuando un árbol ya ha crecido ponerlo derecho es complicado es complicado Dios puede hacerlo pero el hombre no el hombre no entonces por eso la propuesta era desde la infancia que estará ahí y son los principios bíblicos porque que dice Proverbios 22 6 instruye al niño cuando aún lo es para que cuando sea hombre no se aparte y pueda crecer en esa rectitud o Colosenses 3 21 no aireis a vuestros hijos pero es que cuando se vive en la injusticia cuando se vive fuera de la voluntad de Dios en el desequilibrio que se da en las casas en el trabajo lo que surge es una sociedad que al final tiende a todo esto y no son no es la psicología no es un sistema educativo simplemente sino que tiene que ver con los principios bíblicos transformándolo todo y haciendo que las cosas cambien en este aspecto por eso una enseñanza para la vida era la propuesta también de la reforma protestante maravilloso maravilloso y hemos visto el progreso y hemos visto que lo que tenemos no es simplemente la pura voluntad del hombre sino que el Espíritu Santo ha ido ayudando a la Iglesia para que ejerce esa influencia y podamos llegar a este punto muchos creen que no que hemos llegado a un proceso de evolución donde hemos alcanzado cotas de cotas de que de guerra en todos los continentes de hambruna sin precedentes de droga en todos los lugares es la Iglesia a través o sea el Espíritu Santo a través de la Iglesia que ha ejercido esa luz para que la sociedad pueda alcanzar niveles de justicia social también de lucha contra todos estos desajustes y desequilibrios es más dice la Biblia que cuando se ha quitado lo que contiene la maldad que yo entiendo que el Espíritu Santo a través de la Iglesia la maldad se multiplicará y abarcará todas las esferas de la sociedad así que le damos gracias al Señor gracias a esos hombres y mujeres que han estado peleando durante milenios para que el Evangelio brille y ejerza influencia y para conseguir lo que hemos conseguido que en medio de tanta oscuridad haya luces que brillen y haya bendición para todo el que quiera todavía acercarse a Cristo muchas gracias Juan Manuel un fuerte abrazo muy maravilloso bien haber compartido estos programas contigo gracias a vosotros para mí ha sido un privilegio muy bien pues prometemos más sagas si Dios lo permite ¿verdad Juan Manuel? Amén yo estoy dispuesto vamos adelante Amén pues dentro de unas cuantas semanas empezamos otra nueva saga en Proyecto Vida Radio un fuerte abrazo cuídate Juan Manuel un abrazo para todos y a todos nuestros espectadores maravillosa la influencia de Jesucristo yo estoy enamorado de él y sin él no hacemos nada y le damos gracia a Dios porque lo que ves bueno en la sociedad tiene que mucho que ver con lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en el corazón de hombres y mujeres a lo largo de estos 2000 años ya sabes si quieres escuchar este programa en el canal de Youtube Iglesia del Monte Proyecto Vida o en la página web proyectovida.com podrás de nuevo escuchar este y los 7 programas anteriores y las sagas de 8 programas acerca de vigencia y valores de la reforma protestante y el libro que escribió nuestro doctor en Historia Juan Manuel Quero está disponible para que puedas comprarlo te animo a que completes la formación con la lectura de este maravilloso libro un fuerte abrazo y recuerda que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio un oasis de Dios para vivir cuídate querido amigo ¡Suscríbete al canal!